Estamos al pie de cañón, como nos pidió también nuestro presidente, a estar en las calles si realmente hace falta para combatir toda esta negatividad, toda esta contrarrevolución que en algún momento está siendo patraña y han sido instrumentados por el gobierno norteamericano para salir a las calles y tomar las calles. Las calles, como dijo el presidente, son de los revolucionarios, son de los cubanos, patriotas, que siempre van a estar dispuestos a defendiendo esta revolución. Renace, no como las cenizas del ave fénix, sino renace de su propia dificultad. Es una nueva etapa de la agresión a través de los medios digitales, a través de las redes, y utilizando a personas que no tienen de verdad una catadura moral y ética suficiente, ni un programa, ni un liderazgo, y son pagados por el imperio. Por lo tanto, están llamados a ser derrotados y la revolución a emerger más fuerte que nunca, a pesar de todas las dificultades y el oportunismo de estas agresiones. ¿Tú que olvidaste tu idioma? Responde. ¿Tú? Y en lengua extraña, masticas el huel y el yu. ¿Cómo vivir puedes? ¿Responde? ¿Tú? Gracias. ¿Ray? ¿Alguna extraña, masticas el huel y el yu.